¡Feliz cumpleaños de la vida! ¡Feliz cumpleaños de la vida! Encontramos, celebrando el noveno año de vida de Elisa Aurora, en el campo del expedicionario que nos recibe con esta atención, Pedro Maracaña. ¡Feliz cumpleaños de la vida! Estamos reunidos una vez más por la familia Rodríguez Freves, que es una fortuna extraordinaria poder hacer estas reuniones. En este caso particular, cada vez cumpleaños la niña, la niña mayor. Y, en beneficio de todos, nos vamos a hacer salud, pero un gran abrazo por la amistad y por las festividades hasta cuando se pueda. Desde ya viene el joven del río. Y la cumpleaños de la vida. ¡No lloramos por el agua! ¡Feliz cumpleaños de la vida! Elisa, algunas palabras? ¿Qué va a decir Elisa hija? Grita la moda Grita la moda ¡Sí! ¡Ay! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! Y... Y eso... Y eso nomás Y la mamá ¿Y la mamá qué dice? ¡Ay! ¡Gracias por los regalos que no había comprado! ¡Feliz! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué dice la abuelita? ¡Felicidades mamá por el esfuerzo que hizo hace nueve años! ¡Gracias! ¡Trabajó hasta! Y sufrimos harto ese día ¿Sufrimos? Sí, no... Yo estaba pariendo... Fue terrible... Fue... Fue terrible... El primer hijo... Uno sufre más que la mamá... Se acerqueó a un trabajo... ¡Felicidades mamá! 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 ¡Felicidades mamá!